Quiero hablar de nuestra niña embajadora. Todos los años tenemos un embajador, en este caso una niña embajadora. Es bastante trabajo, pero hay que conocer un poco su historia. Aquí está la historia de Amelie. Ella siempre fue buena a las fotos. Cámara, sabía que era más foto, se reía. Se levanta con una sonrisa grande y se apuesta con esa misma sonrisa. Aquí está mi cama. El chico, mi hermanito es como divertido. Los videos me gustan contar. Todas las cosas que yo voy grabando, que yo voy sacando fotos. Victoria, me encanta todo eso. Mi mamá sacando la lengua al hospital. Ahí. Cuando yo nací, mi mamá le pusiera sin canestesia, que no funcionaba. Entonces, el doctor le tenía que sacar con la fuerza. Le fracturaron un peñasco por acá. Al sacarla por fuerza, Amelie no lloró. Y fue como... Llega Gustavo y me dice que a Amelie le estaban poniendo oxígeno. Nos dio pena, rabia, todo lo que un papá le puede dar. Tuvo varias semanas en la UCI, después la cambiaron a la UTI, hasta que la dieron de alta. No pensábamos que había tenido una secuela. Después, un doctor que me hizo ese examen, era de la Teletón. Entonces, mi mamá le dijo, tu hija tiene que ir a la Teletón. Cuando yo lo supe, yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Amelie tenía tres meses. Nosotros no éramos creyentes de Teletón. Yo siendo porteño, ni siquiera sabía dónde quedaba Teletón, porque no me interesaba. Claro, empezaron las redes sociales y yo veía que toda la gente hablaba más de la Teletón. Y yo también empecé a hablar más de la Teletón. Que solo era el show televisivo y no servía de nada. No me daba el tiempo ni siquiera de ir a cooperar. Claro, cuando vi lo que hacen dentro del centro, me cambió completamente la mirada. ¡Amelie! ¿Cómo estás? Vamos, pasamos. Amelie cuando entró, era un bultito. No abría las manos, se arrastraba. Voy a hacer el trabajo. Como abrir las piernas, abrir un poco la manito que ya la estoy abriendo. Y eso todo fue a causa del tratamiento y las sesiones que ya tenía. En una escalera que sube y yo... Y en una escalera por abajo. ¿De qué se ve? Después sale... Vengo cansado. Subí mucha escalera. Me hacían hacer abdominales. Ay, estuvo bueno. Ya, vámonos a la otra terapia. A ver, era un poco difícil. No tanto para mí, pero difícil. Pasó el tiempo y la oficiatra dijo, ¿sabís qué? Vamos a intentarlo con un carrito. Fue como que tomó ese carrito y empezó a correr. Me recuerdo que escurrió todo el atletón. Se movía para allá, para acá, un carrito azul y rojo. Su carrito, su auto, su carrito de subida. De repente me dice, decorémoslo. Y soy una princesa. Y le busca cosas al carro. Este año me tocó hacer la embajadora de la teletón. Para mí es divertido y lindo. Y yo presento a todos, a todos, a todos, a todos los niños de Chile para que yo les diga que van a seguir cooperando y están ayudando en cooperando. Te motiva, te dice que hay niños que te necesitan para que tú veas la realidad. ¿Por qué otros niños van a teletón? ¿Qué es lo que hacen en teletón? Entonces, claro, me cambió la mirada. Porque yo digo, si no hacen esto, ¿quién lo va a hacer? ¿De dónde los niños van a tener esta rehabilitación? ¿Dónde van a estar estos centros? Y ahora, ¿qué es lo que hago? Uso las redes sociales, pero para decirles a todos que la teletón sí sirve. Que falta informarse más, mirar de al lado. Y por último, ir a la teletón y ver la realidad de los niños. Estoy lista para la escuela. Me gusta ir a la escuela. Mucho. Porque yo sé leer, escribir, ya estoy aprendiendo más. En inglés, los colores. Blue, pupu, el morado. Los compañeros son buenos conmigo. Algunos me prestan tijeras. Se hizo de varios amigos, varias amigas. De repente, uno la iba a buscar y veía que andaba con el carro corriendo por todo el patio. Vuela. Empezó a ganar un poco de confianza y movilizarse de repente sin necesidad del carro. Apoyar una pared o al ladito de alguien. ¿Viste el concierto de mi fósil? ¡Sí! ¿Lo conociste? Siempre está alegre. Siempre está feliz. Me gusta cómo evoluciona. Me gusta la personalidad que tiene ella. Un niño se acerca porque tú cobras un carrito. Todo es que esto me ayuda a caminar. Porque si no me puedo tropezar, me puedo caer. Yo no quedo ahí como... Bien, po. Y si ella me lo enseña, entonces yo ya tengo otra mirada de la discapacidad, po. Es que no es malo. Hay que saber llevarla, no? Cuando grande me gustaría ayudar a las tías de la Teletón. Porque las tías se casan. No tan solo Teletón rehabilitó a mi hija, sino a mí y a mi familia también. Porque yo siento que todo lo que le dicen las tías y me lo enseña a mí. Me emociona bastante cada logro que ella hace. Ella se arrastraba para movilizarse. Y ahora como la veo, es para acá. Para mí, yo siempre he dicho, tiene una luz especial. Y con su sonrisa es como que cambia tantas cosas. Escucha. Eso es lo que tiene su luz. Aquí está Amelie con su papá. Gustavo, el papá. Nathalie, la mamá. Y Tziu, el hermano. Y la mamá y el papá muy emocionados al ver la historia. Y muy valiente usted, mamá, al decirle que usted era una de las detractoras de la Teletón. ¿Usted era una de las que decía que esto no era verdad? Sí, don Francisco. Yo siempre dije que la Teletón no servía de nada. Que todo esto era un show de televisivos. Me dejé llevar por lo que decían los demás. Y yo también lo dije. ¿Y usted nunca había colaborado? No. O sea, ni siquiera me da el tiempo de saber lo que hacía la Teletón. Solo decía que no servía. Y me gustaría que usted le dijera a la gente ahora con su experiencia de que, de lo que usted opine. Díctela, cómo se la queda aquí. Hombre, don Francisco, yo encuentro que cuando alguien dice su opinión es válida. Pero yo dije cuántas veces que la Teletón no servía. Ahora que está mi hija, yo le agradezco todo. Sí sirve. A mí me sirvió. Mi hija no hacía nada. Y ahora sé de todo. Me han ayudado no tan solo con mi hija, sino con mi familia. Yo les pido, no digan cosas por hablar. Vayan a los centros de Teletón. Están abiertos a todas las personas. Están los niños ahí. Ellos se esforzan todos los días. Ellos, sin mirar al que está al lado, los saludan. Somos toda una familia. Por eso yo les digo, no se dejen llevar por los demás. Yo así lo hice. No esperen que les toque a ustedes para cambiar su opinión. A mí me tocó y yo soy feliz. No cambiaría a mi hija. ¿Viste qué lindo hijo de tu mamá? Amelie, ¿tú quieres decir algo también? Porque ahí hablaste mucho en el reportaje. Cuando yo hablo contigo, después hablas poco. Pero ahí en el reportaje hablaste mucho. Sí. ¿Sí? ¿Te ha gustado ser la niña embajadora? Sí. ¿Estás contenta? Mucho. ¿Quieres decirle algo a la gente? ¿Quieres decir algo? Yo te voy a decir algo cantando entonces. Dame un tono. ¿Otárola? Amelie, la gente te quiere a ti. Tienes una sonrisa angelical. Y eso te hace bien, no te hace mal. Te felicito por el esfuerzo. Por salir adelante. Por luchar, por caminar. Y yo sé que lo vas a lograr. ¿Ya lo logré? ¿Sí? A ver, muéstrame. Esto es lo que hace grande la Teletón. Este es el resultado del trabajo de los profesionales con vocación. Más de mil profesionales en los 14 institutos. Mil quinientos voluntarios. Esto es lo que hacemos todos los días. A veces se logra caminar físicamente. Pero muchas veces se logra caminar espiritualmente. Nosotros tenemos un compromiso hace 38 años. Este es el año 39. Tenemos que cumplir una vez más con los 30 mil niños que tenemos en estos 14 institutos a lo largo de todo el país. Te felicito por tu esfuerzo. Este público te aplaude a ti. Y a través tuyo a todos los que hacen excelente un esfuerzo diariamente en la Teletón. Como usted, usted es camionero, ¿no? Así es, don Mario. Tenante se mostró unas imágenes de... Sí, claro. Bueno, ellos los camioneros vinieron. Sí. Vinieron acá, están aquí, llegaron. Así que le vamos a dar un gran aplauso a estos camioneros. Que son compañeros suyos que vienen del norte, del sur. Los vamos a recibir aquí en una caravana de camiones con la bandera, ¿ves? Y la bandera viajó. ¡Tanto aquí! Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Aquí es este caballero que quiere saludar a su cabello. Y los camioneros también traen su donación. Le trajeron la bandera firmada por todos los lugares donde pasaron. ¿Y usted qué quiere decir? Francisco, nosotros en los primeros años que hacemos esto, esto nació solo de un par de conductores. Llegó a lo que no pensábamos, algo muy grande, que recorrió todo el país. Los videos, las imágenes que hay, que pueden verlo en las redes sociales, ha sido algo que no pensamos. Somos solo conductores, puros choferes de camiones. En la imagen estamos tratando de que se nos reconozca un poco, se nos reindique nosotros. Nosotros queremos hacer un compromiso con ustedes. Y este trabajo lo vamos a realizar año a año con el niño embajador que haya a nivel de país. Queremos además, don Francisco. Nuestro aporte como conductores, como camioneros, lo hicimos directamente a la familia. Entonces el aporte de AMI está representado en nuestro trabajo. Pero sí yo quiero hacer algo, un llamado muy importante, don Francisco. Estamos sentidos nosotros los conductores, los choferes, porque no hemos tenido el respaldo de nuestros empresarios. Han sido muy pocos los jefes, los dueños de camiones que se han hecho presentes con nosotros. Veníamos saliendo y un caballero nos entregó un cheque, que lo va a entregar por acá a uno de nuestros compañeros. Para entregarlo acá. Por una cifra bien, bien sencillita, 200 mil pesos. Bueno. Ya. Pero el llamado es a las empresas que se hagan presente. A todos los que no nos vienen a la cara a nosotros como choferes. Aquí nosotros llamamos a todo el mundo, sin excepción. Muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. 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 ¿Cómo está? Bien. Miren que tengo a Pancho Saavedra ahí esperando en la Sabotón. ¿Está Jorge Zabaleta también? ¿Sí? Zabaleta, ¿estás ahí? Zabaleta, ¿estás ahí? Zabaleta, ¿estás ahí? Zabaleta, ¿estás ahí? ¡La sorpresa de ti! ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero felicitar. ¡Ahí está el número! ¡Sí! ¡Gracias!